Fanática de lo sensual, que yo se lo tenía Difícil de superar, todas expectativas Qué bonita se ve en todos lados, su respeta nueva bien apretado A ella ninguna se compara, y se activa el fin de semana Qué bonita se ve en todos lados, su respeta nueva bien apretado A ella ninguna se compara, y se activa el fin de semana La nota y el piquete siempre lo tienen high Ese purista fuera de liga lo quiere el New York Times La primera vez que la vi le dije baby que es la que hay Ahora le meto duro como lo colpete Mike Mami, ese culo debería ser ilegal Cuando está encima mía se mueve fenomenal Lleva la corta en el bolso que le compré en Panamá Dice que no quiere a otro, le basta con el papá Solo quiere jangueo, dice que quiere bellaqueo Me pidió a la pantera en un perreo Y le metí tan duro que aparecieron los geos Ella no pilló de cabrón, ella es bajadeo Tiene una Mercedes negra y un aventador Una cara de que sí, pero dice que no Le gusta el maleanteo, vive en el calentón Ahora entiendo por qué su favorito soy yo Qué bonita se ve en todos lados Su ropita nueva bien apretado A ella ninguna se compara Y se activa el fin de semana Qué bonita se ve en todos lados Su ropita nueva bien apretado A ella ninguna se compara Y se activa el fin de semana Ey, yo, tiene una amiga Que siempre le copia a su parcera Si se juntan las ropas, conjuntan, forman balacera Hasta parecen las muñecas de la mafia Hay par de envidiosas que le tienen rabia Déjala doy-doy Adicta pa' ti te colore como teletubi Guionista y directora de su propia movie Anda con unas amigas más perras que cuy Tú pásame la Wii Que yo le llego Soy un oceso, un poseso En quitarte la ropa dándote besos Cuando te tengo encima Los ojos verdes como Adriana Lima Tu bailoteo de Diabla me fascina Lo que sube a mejores amigos Parece OnlyFans Me convence pa' que muerda la manzana como Adam Tú me tienes de rodillas rezando como el Corán Me gusta libre pero esta noche en mi cama voy a posarte Qué bonita se ve en todos lados Su ropa esta nueva bien apretado A ella ninguna se compara Y se activa el fin de semana Qué bonita se ve en todos lados La pontera está en la casa baby A ella ninguna se compara PDP Music Mami Isaac Yo sé Bebé Matando a la liga